A través de las cámaras instaladas en las calles de la Alcaldía Álvaro Obregón, monitoristas detectaron a un hombre que observaba a los automovilistas que circulaban en la avenida Minas, Colonia Nicanor, Arbide. Posteriormente se observa que el individuo se acerca a un vehículo que transitaba en la zona y empieza a agredir al conductor, al mismo tiempo que le apunta con lo que, al parecer, es un arma de fuego. Por tal motivo, el personal del C2 informa a efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre dicha acción para que acudan al lugar. El sujeto intenta alejarse del lugar, pero los policías llegaron de inmediato, por lo que lo interceptaron sobre la misma calle. Un oficial logró ubicar a la persona afectada, misma que identificó al detenido como quien momentos antes la había amedrentado para hurtar sus pertenencias. Tras una revisión preventiva, al implicado le fueron hallados un dispositivo móvil y una supuesta arma, mismos que fueron asegurados y trasladados junto con el señalado ante el agente del Ministerio Público correspondiente. Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reitera su compromiso de servir para el bienestar y cuidado de la integridad física y patrimonial de los habitantes de la Ciudad de México.